Venir aquí, por conocer a Ricardo Ay mira, ya lo conociste ahora Mucho gusto Arlene, que gusto conocerte Ay si, siempre quise conocerte Bueno, ahora nos conocemos Que bueno que hayas venido al casting de la tercera temporada Cuéntame, a quien imitas tu? Hoy imito a Nicki Minaj No, 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 no Ok, vamos a parar aquí Hay aquí un par de cosas Primero, efectivamente Nicki Minaj canta muy rápido Rapea en ese momento Pero no pierde nunca la inflexión Yo siento que por conseguir la velocidad Se ha vuelto un poquito plano todo Y debería haber mucho más énfasis En cada una de las oraciones Y cuando llega a la parte cantada A la parte del coro Tiene mucha más proyección de voz Más melodía No ha estado mal de afinación Pero la voz tiene que ser mucho más grande Mucho más fuerte Con vibrato incluso en algún momento Entonces No me ha parecido incorrecto Pero me ha parecido que eres una Nicki Minaj Muy chiquita De proyección de voz De inflexión Y yo voy a decir que no Arlene Ok Yo también digo que no Gracias Gracias a ti por venir Y que bueno que te haya conocido en realidad You're really cute I like you Y en inglesa